Es muy difícil Para quien? Para ti, para mí El poder olvidar Y los pecantos y amados Estabar con las manos El cielo y la tierra Y la oculta bondad En tu amor Compréndeme Que apenas tienes poco daño Supera el doble Tu calendario Y soy culpable De que tú me estés amando Ay, amando, amándome Y te diré, y te diré Que tal, que tal, que tal Que pudiéramos ver A través de la piel O secreto del alma Igual, igual, igual Que pudiéramos ver A través de la piel O a través de la ropa Si di Si me ven entrando A través de la uva Que yo, con mi jato Y el besano Que te quedará por esperado Y yo Yo no soy marinero Que llegué en el puerto A besar y se va Yo Yo no soy de esas solas Que llegué en la playa Como hay bestia mar Ay, yo Voy a adorarte hasta el final Aunque la puerta duela Ay, ay, ay Si es un meñadito Que me tiene Los dos me quieran Cuando me llevo A la luna Y me suelta Y me apara Y me encanta Y me entraza A Y me Que me ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh! 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 La línea, ella dice con fe Y no me importan tus años Tres minutos me apeto No lo dudé, no lo dudé Y se lo corra, río de bien Y hasta la desembocadura Cuando el sol da más toda la luna Y al infinito, ven llevarte al infinito Ay, apáto, apáto, ven y te diré, te diré ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Tu copa de crochet Tu copa de crochet al infiarte la araña Igual, igual, igual Segurarte el sueño, me llamo que a veces Y hay que estudiar en barba Si digo, Ricardo Arjona Pa' ti sirve ese chacho Si te ven entrando a uva Estoy yo con mi mano Y al besarnos Me quedará por este lado Y yo, yo no soy marinero Que llegando al puerto me están y se van Yo Yo no soy de esas olas Que gana en la playa Como hay vez que amar Ay, yo Voy a adorarte hasta el final Aunque después me duela y ella Tengo un meneíto que me tiene el ojo Me tira Y me salgo Me llevo a la luna Me suelta y me va Y me clama Y me encanta ¡Eso! 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 ¡Eso!